Eso es para ti mi amorcito chiquito y la A esa que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa, a esa A esa, la quise con todas las fuerzas de mi alma A esa, a esa que por mi torpeza se fue de mis manos No supe apreciar su cariño sincero y morido Y ahora que ya no la tengo realmente corriendo Que no puedo estar sin su amor, pues la sigo queriendo A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma y ya nunca buscarla Pero es imposible, la quiero y que le voy a hacer A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma y ya nunca buscarla Pero es imposible, la quiero y que le voy a hacer A esa, a esa A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla